LUNES DE LA DÉCIMA SEGUNDA SEMANA DEL TIEMPO ORDINARIO Evangelio y lecturas del día lunes 26 de junio del 2023 Lectura del Libro del Génesis En aquellos días dijo el Señor a Abraham, Deja tu país, a tu parentela y la casa de tu padre, para ir a la tierra que yo te mostraré. Haré nacer de ti un gran pueblo y te bendeciré. Engrandeceré tu nombre y tú mismo serás una bendición. Bendeciré a los que te bendigan. Maldeciré a los que te maldigan. En ti serán bendecidos todos los pueblos de la tierra. Abraham partió, como se lo había ordenado el Señor. Y con él partió también Lot. Tenía Abraham setenta y cinco años cuando salió de Harán. Abraham llevó consigo a Sarai, su esposa, y a Lot, su sobrino, con todos los bienes que habían acumulado y los esclavos que habían adquirido en Harán. Y salieron en dirección a Canaán. Llegaron a Canaán y Abraham atravesó el país hasta la región de Siquem y llegó a la encina de Moré. Por entonces habitaban ahí los cananeos. El Señor se le apareció a Abraham y le dijo, A tu descendencia le voy a dar esta tierra. Entonces Abraham edificó ahí un altar al Señor, que se le había aparecido. De ahí pasó a las montañas, al oriente de Betel, y plantó su tienda entre las ciudades de Betel, al poniente, y de ahí al oriente. También ahí le construyó un altar al Señor, e invocó su nombre. Luego se fue trasladando por etapas hacia el sur. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo 32 En el Señor está nuestra esperanza. Feliz la nación cuyo Dios es el Señor, dichoso el pueblo que escogió por suyo. Desde el cielo el Señor, atentamente, mira a todos los hombres. En el Señor está nuestra esperanza. Cuida el Señor de aquellos que lo temen y en su bondad confían. Lo salva de la muerte y en épocas de hambre les da vida. En el Señor está nuestra esperanza. En el Señor está nuestra esperanza, pues Él es nuestra ayuda y nuestro amparo. Muéstrate bondadoso con nosotros, puesto que en ti, Señor, hemos confiado. En el Señor está nuestra esperanza. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo Capítulo 7, versículos del 1 al 5 En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos, No juzguen y no serán juzgados, porque así como juzguen, los juzgarán, y con la medida que midan, los medirán. ¿Por qué miras la paja en el ojo de tu hermano y no te das cuenta de la viga que tienes en el tuyo? ¿Con qué cara le dices a tu hermano, déjame quitarte la paja que llevas en el ojo, cuando tú llevas una viga en el tuyo? Hipócrita, sácate primero la viga que tienes en el ojo, y luego podrás ver bien para sacarle a tu hermano la paja que lleva en el suyo. Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Reflexión El Evangelio según San Mateo, nos trae en esta ocasión el mandato de no juzgar. Mandato que choca fuertemente con la práctica muy común por parte nuestra, de juzgar a los demás y, a veces, sin misericordia. Esto es mucho más complicado si recordamos que la justicia de Dios se basa, total y absolutamente, en su infinita misericordia. Ciertamente, en nuestra vida cotidiana solemos emitir juicios sobre otras personas. La solución a este dilema está en los versículos de este Evangelio, en la comparación que hace Jesús entre una viga, de madera, y la paja, astillita. Es decir, no puedo ver bien para sacar la paja del ojo de mi hermano si tengo una viga en mi ojo. O sea, debo juzgarme a mí mismo, mirarme a mí mismo para ser más humilde al momento de emitir un juicio sobre mi hermano. Esto es necesario porque nuestro juicio jamás será certero como el de Dios. Por eso, hay que aprender a ser misericordioso como lo es Dios, porque el criterio que yo use para juzgar a los demás es el que usará Dios para conmigo. La corrección fraterna es una obra de misericordia. Ninguno de nosotros se ve bien a sí mismo. Nadie ve bien sus faltas. Por eso, es un acto de amor para complementarnos unos a otros, para ayudarnos a vernos mejor, a corregirnos. Naturalmente, esta gran obra de misericordia, ayudarnos unos a otros para que cada uno pueda recuperar realmente su integridad, para que vuelva a funcionar como instrumento de Dios, exige mucha humildad y mucho amor. Solo si viene de un corazón humilde, que no se pone por encima del otro, que no se cree mejor que el otro, sino solo humilde instrumento para ayudarse recíprocamente. Solo si se siente esta profunda y verdadera humildad, si se siente que estas palabras vienen del amor común, del afecto en el que queremos juntos servir a Dios, podemos ayudarnos en este sentido con un gran acto de amor. Para estar de acuerdo con lo que el Evangelio nos quiere transmitir, tenemos que revisar nuestro interior y ver qué es lo que no nos ayuda y sacarlo de nosotros. Dios nos permite que corrijamos a nuestros hermanos y que les dejemos algo bueno de lo que Dios nos dice por medio de su palabra. Jesús no nos prohíbe corregir, siempre y cuando actuemos con un corazón amante y sencillo que busca ayudar a los demás. Corregir se convierte en una obra de misericordia, cuando el otro entiende por nuestros gestos y palabras que le hacemos la observación por su propio bien y no por demostrarle nuestra superioridad. El Señor llama hipócritas a los soberbios y orgullosos que no practican lo que predican, sino que dicen una cosa y hacen otra, a los que juzgan, difaman y dicen chismes de los demás, pero no reconocen sus propios errores, a los que ponen cargas muy pesadas a otros, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas, a los que ven la paja en el ojo ajeno, pero no ven la viga en el propio. En la misma medida que midan, serán medidos, no en este mundo, sino en su propio juicio, cuando tengan el alma desnuda frente al justo juez, que todo lo ve, todo lo sabe, todo lo conoce. Jesús es el Maestro y el que lo sigue y aprende de Él es su discípulo. Su enseñanza es la perfección, para que los hombres puedan llegar a ser como Él, viviendo las virtudes y practicando la misericordia, siendo ejemplo, viviendo en coherencia con la fe y el Evangelio. No hemos sido creados para condenar, sino para amar, pues no estamos llamados a ser jueces, sino hermanos. A partir de una mirada objetiva, hemos de superar la actitud intolerante de querer combatir el mal, solo en los demás y no en nosotros mismos. Hemos de convencernos, además, de que existen muchas y variadas razones para superar la tan recurrente tendencia a ver la paja y a ignorar la viga, en la forma tan distinta de valorar nuestro comportamiento y el de nuestros semejantes. Jesús dice, No se puede corregir a una persona sin amor y sin caridad. La caridad es como una anestesia que ayuda a recibir la cura y a aceptar la corrección. La caridad tiene por frutos el gozo, la paz y la misericordia. Exige la práctica del bien y la corrección fraterna. Es benevolencia, suscita la reciprocidad. Es siempre desinteresada y generosa. Es amistad y comunión. Aprendamos del Maestro Jesús a ser mansos y humildes de corazón, a ser compasivos y a soportar con paciencia los errores de los demás. Aprendamos nosotros de esos errores y de los nuestros, para que crezcamos en virtud y podamos entonces corregir a nuestros hermanos. Tengamos humildad. Reconozcamos que nosotros también nos equivocamos. Pidámosle a Dios que les dé la gracia también a ellos, para que tengan paciencia y misericordia con nosotros. Señor, Padre nuestro, danos las fuerzas necesarias para dar un mayor ejemplo y testimonio de vida, tal como Tú quieres que sea. Danos humildad para reconocer nuestras faltas y disculparlas de nuestros hermanos. Señor Jesús, te pedimos la gracia para liberarnos de la crítica y de juzgar duro a los demás. Concédenos ser coherentes con nuestra misión y que con nuestro buen ejemplo podamos irradiarte hacia los demás. Santísima Virgen María, no nos sueltes de Tu mano. Tú eres camino de perfección, modelo de todas las virtudes. Danos Tu abrazo de madre y, sin importar nuestros errores, llévanos a Jesús, Tu amado Hijo, para que nos siga mostrando cuál es el camino que lleva a la vida eterna. Que Dios nos bendiga a todos. Amén. Amén. Gracias por ver el video.